¿Cuál es su nombre? Felipe Galindo Reyes Felipe Galindo La defiza fue así en Cuba y Mata y Aracanoma Es el fin de la noche Sí, de noche Con alámbara de carguro aquí eso es un mucho eso Allá está el chingloro también en las redes allá en la orilla Yo soy picador viejo ¿Cuántos años tiene? Pues ando como 85 Es del 23 Sí Y yo todo esto lo sé Más que coja Ya está muy viejo Este le di a la jabalina Pero es firga Da el zarpazo y saca el pescado ¿Mandé? Da el zarpazo y saca el pescado Sí, pues anda en la agua según la profundidad El vidrio de aumento Y uno lo vea Y arriba Lo mismo en el día Y el día también en la raya Largo Toda su vida de pescador Muchos eran pescadores Sí Y a palacio Y a palacio arrancaba el pescado Hasta les bailaba en el hombro En el hombro Ahora ya más fácil Con la atarraya No, ya se acabó Ahora ya hay atarraya De esa Pero para robalera Ahí tengo un sobrino también Que tiene Ando en la atarraya Ya no pueden aventarla Esa la se usan pesada Y las palos Sí Pero yo todo eso Lo hice Y las tiré También De hecho Mijo Sí Pero así También el chinchorro Allá está la canoa Muy bien Hasta el motor Huele al gorro Bueno señor Muchísimas gracias Y gracias por recibirnos En su casa Aquí tiene El barrio también No es que Las compañeras Nos adelantaron Y la enviaron Sí Porque ya está Muy bien La ley de la vida Así es Allá vamos Así es Pues muchísimas gracias Sí Venga no Aseguira